La paz de Dios sea con vosotros. Dios les bendiga hermano. Aquí la hermana Damari Manrique del distrito de Pensilvania. Pensilvania, la invito al ayuno internacional comenzando en enero 3 hasta enero 24 hermano. La palabra nos dice en Mateo 17 21, pero este genero no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos este nuevo año. Ya pasó el año pasado, este año ya nos vino el COVID y no sabemos qué nos espera en el año 2022. Únase al ayuno internacional, 21 días de ayuno. Únase al pueblo de Dios, una familia unida. Únase a romper cadenas, únase para prepararnos. Enero 3 al 24, ayuno internacional, 21 días de ayuno hermano. Los exhortos que se unan con nosotros. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos.